Verga Ya me pusieron con una pinche cami ¡Hoho! ¡Hohoh! ¡The Mashman! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! Ah, me equivoqué Ah What the fuck? ¿Qué fue eso? Puta madre No 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 me salió Era mía esta Puto triple culo ¿Qué pedo? Oh, ¿qué pedo con mi palanca? Oh, la verga No 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 ¿Por qué no salió otra vez el triple? No mames ¿Qué pedo con mi triple? ¿Otra vez? Ah, qué verga Minche partita más fácil Van dos veces que no sale mi triple Ok Ya me enfadaste No Ahora sí me lo leí yo Oh, qué pedo Hola, verga ¡Tacque sí! Ah, cabrón Lo vi Oh Qué burrada, güey No estoy tesheando ¡Oh, qué pedo! Lo marqué mal Hola, madre Ok Ay, me torcí el dedo ¡Tacque sí! Taca sí! No Taca sí! Taca sí! Taca sí! Taca sí! chingada madre que marisca esta este wey chingada madre la basura 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 Tengo una culera ¡Ah, cabrón! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!